Hola amigos, hoy les voy a enseñar cómo sacar un libro prestado. Primero vamos a mirar a la lista y asegurar que estamos en la clase correcta. Después voy a encontrar mi nombre en la lista. Hoy voy a fingir que soy Brandon, ok? Aquí estoy. Voy a agarrar esto y ponerlo encima de mi nombre hasta que solo puedo ver mi nombre atrás de la ventana. Después voy a agarrar el escaneador. Voy a ponerlo encima del código de barras aquí. Y después empujar el botón hasta que escucho el sonido. Ok? Aquí está el botón. Después voy a checar que mi nombre está saliendo en la pantalla y si está, estoy listo o lista para escanear los libros. Ok? Hay dos códigos de barras aquí en los libros. Uno es para comprar el libro que no vamos a hacer en la biblioteca. El otro es para sacar el libro prestado. Van a ver que dice el nombre de nuestra escuela. Pleasant Hill Elementary. Este es el código que quiero escanear. Ok? Entonces, voy a empujar el botón otra vez. Y si escucho el sonido, significa que está escaneado. Ok? Y si tengo otro libro a escanear, voy a hacerlo ahora. Después de escanear los libros, voy a checar que están saliendo en la pantalla. Uno, dos. Sí, escanea dos libros. Está bien. Al final, empuja la tecla con la cara sonriente. Aquí. Y ya. He terminado. Si olvides los pasos, están aquí en la parte superior de la pantalla. Y ya. Gracias.